¡Pájale! ¡Pájale! ¡Joc dos! ¡Échale! ¡Échale! ¡Pueden echar lo que quieran! ¡Pájale! ¡Un coche! ¡Écháselo! ¡Écháselo! ¡De cualquiera! ¡De cualquiera! ¡Coc algo, mija! ¡Sencillo, con tocino! ¿Qué? ¡De estos! ¡Sobres! ¡Dos! ¡Dos! ¡Órale! ¡Ahí va! ¡Qué le medidas, huerco! ¡Eh! ¡Calmado! ¡Ponte a jalar! ¡Mejor! ¡Ponte a jalar! ¡Ahí! ¡Disculpe! ¿De cualquiera? ¡De cualquiera! ¡No! ¡Paz! ¡Ya ves! ¡Mira! ¡Ya me corriste la clientela! ¡Ya van diez veces! ¡Ponte a jalar! ¡Mejor! ¡Ponte a jalar! ¡Ya te la bañas! ¡Me cansé! ¡De seguirte los pasos! ¡De servir! ¡De tu ángel guardia! ¡Me cansé! ¡De entregártelo todo! ¡Me cansé! ¡Me cansé! ¡De amar por amar! ¡Me cansé! ¡De rogar un te quiero! ¡De vivir! ¡Por tu amor limosnero! ¡Me cansé! ¡De morir por tu amor! ¡De sentir decepción! ¡Si no te quiero! ¡Me cansé! ¡De querer! ¡Por querer! ¡Un estatua de sal! ¡Un estatua de lleno! ¡Me cansé! ¡De morir por tu amor! ¡De sentir decepción! ¡Si no te quiero! ¡Me cansé! ¡De querer! ¡Por querer! ¡Un estatua de sal! ¡Un estatua de lleno! ¡Me cansé! ¡De morir por tu amor! ¡Me cansé! ¡De morir por tu amor! ¡Me cansé! ¡Y soy su amigo! ¡Alejo de Muñoz! ¡Y bueno! ¡Venís Music! ¡Woo! Me cansé de rogar un te quiero, de vivir por tu amor limosnero Me cansé de morir por tu amor, de sentir decepción sin un te quiero Me cansé de querer por querer un estafo de sal, un estafo de llano Me cansé de morir por tu amor, de sentir decepción sin un te quiero Me cansé de querer por querer un estafo de sal, un estafo de llano Me cansé de morir por tu amor Me cansé de morir por tu amor Me cansé de morir por tu amor, de sentir decepción sin un te quiero Me cansé de morir por tu amor, de sentir decepción sin un te quiero Te vuelvo a decir, siempre te pierdes, no te vuelvo a traer Me cansé de morir por tu amor, de sentir decepción sin un te quiero Me cansé de morir por tu amor, de sentir decepción sin un te quiero